Amor del Cielo La Voz del Cielo supo de ti, de mi Vi tu destello al sonreír, muriendo así Vi tu destello al conseguir subir al fin La Voz del Cielo supo de ti, de mi La Voz del Cielo supo de ti, de mi La Voz del Cielo supo de ti, de mi Amor del Cielo supo de ti, de mi Amor del Cielo supo de ti, de mi Sigue las manos del acero Mira hacia el sol Sigue las suertes del que saltó Del corazón Sigue las suertes del acero Sigue las suertes del acero Un, dos, tres Sigue las suertes del acero Sigue las suertes del acero